Con fuertes medidas de seguridad hemos visto soldados y policías israelíes escoltando a esta concentración icónica que marca el inicio de la Semana Santa aquí en Jerusalén, en Tierra Santa. Han venido un año más fieles y turistas y visitantes católicos de todo el mundo para hacer el mismo camino que hizo Jesús según los evangelios hace más de 2000 años cuando entró en Jerusalén y fue recibido por una multitud. De aquí como entonces la gente también lleva sus ramas de olivo y sus palmas en la mano. Una concentración a la que suelen venir miles de personas pero que este año desde luego está diezmada por la guerra. Una guerra que ha entrado en su día 170 en estos momentos con unas posibilidades cada vez menores a corto plazo de que haya una tregua o un alto el fuego. Las conversaciones continúan en una jornada además en la que hemos conocido las nuevas cifras de víctimas que han dado las autoridades gazatíes. 170 días de guerra en los que han muerto más de 32.200 palestinos. Aquí os nos han dicho que no hay mucho motivo para celebrar pero al menos que este tipo de celebración, este tipo de actos religiosos sirvan para pedir la paz.